La Mujer Adúltera Juan 8 del 1 al 11 Pero Jesús se dirigió al Monte de los Olivos y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó y Él se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo, Aquel de ustedes, que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer, que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó, Ninguno, señor. Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Ahora, vete y no vuelvas a pecar.